¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta, una vez más aquí a Mayor ZT Gaming con Life is Feudal. Soy Mayor ZT y os traigo una nueva batalla instanciada, la tercera de todas las que hemos luchado junto con los teutones contra esos Ronin Ronin. O más bien sus aliados porque Ronin, como habíamos comentado ya anteriormente, poca cosa salía a luchar. Pero bueno, la cuestión es que habíamos ganado dos batallas instanciadas para asediar ese castillo, para reducir su territorio. Y bueno, veníamos a por una tercera. Estaba todo planeado para seguir dándole caña, salvo quizás el sábado por ser hora de juicio y hacer un pequeño alto. La verdad es que por un lado cubrir todas y cada una de estas batallas se me estaba haciendo un poco pesado. Más que nada esa responsabilidad de tener que venir a cada encuentro para grabarlo. Que bueno, a ver, no es que esté obligado, pero bueno, se entiende que está bien que esté ahí. Pero la verdad es que aún siendo esto cierto tenía muchas ganas de venir a este tercer encuentro porque quería jugar como infantería. Mucha gente comentó que le gustó verme, moverme con los pies en la tierra y nada, darle caña a esa buena espada. Así que dije, venga, me voy a coger un escudo de estos de práctica mierdosos, me lo pongo a la espalda y me uno a la infantería. Y bueno, ya de paso, con esto cumplía un segundo objetivo y era no gastar más corceles en batalla. Que si bien todo el mundo lo hace, lo dicho, no puedo mantener una sangría semanal de este calibre con batalla cada día perdiendo en cada una un diferente corcel. O sea que caballos tenemos muchos, no hay problema por ello. Pero claro, tú vas calculando y dices a instanciada diaria con que pierdas un corcel de vez en cuando, pues acaba siendo un auténtico derroche. Así que lo dicho, me planté sencillamente con mi espada y a unirme a la infantería por primera vez en instanciada. Y bueno, ¿qué puedo decir? Muchas ganas de probar mis habilidades una vez más en ese combate cuerpo a cuerpo bien cercano y bien salseante. Todo dicho por ahora, no añado más y os dejo con estas imágenes. No, no añado más y os dejo con esto. ¡Vamos! 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 Hay caballeros por la izquierda. Caballería enemiga en el frente izquierdo. Sí, mucha, mucha. Mucha caballería. Chicos, nos vemos hacia el bosque a la derecha. Hacia el bosque a la derecha. ¡Vamos! Todos ya. Caballería aliada, que... Si vienen, cubrir. Vienen a por nosotros, directo. A carga. ¿Caballería ir a por ellos? Ya. Caballería a carga. Caballería a carga. Caballería a carga. Todos al bosque. El bosque a la derecha. ¡Dios! Todos mis comentarios callados, por favor. Callados. Todos al bosque a la derecha. Caballería a carga. Los aloques. Esa 309. Loacen ala. ¡C destairo. Que desilus mora. La derecha. Per habla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,aken! ¡Mira! 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 Y ahí se acabó todo, por lo menos para mí. No sé cómo continuó el resto de la batalla, pero la perdimos. La cuestión es que estuvo muy bien esa sorpresa de caballería por parte del enemigo. Muy entretenida para empezar, porque yo ya pensaba que esto iba a ser un bucle eterno. Aparentemente, sí, todas las batallas que vayamos a luchar por ese claim va a ser en este campo de batalla. No ha variado en ninguna de las tres veces, en ninguno de los tres encuentros. Entonces, bueno, ver un escenario distinto, un intento de innovar por parte de ese contrario, ha estado muy guapo. Alguno comentó que si era un poco guarro, que si no sé qué. Yo creo que sencillamente se la han jugado. Era muy buena idea, sinceramente, venir con toda esa caballería a intentar arremeter contra nuestras tropas antes de que estuviéramos bien emplazados. Ahora sí, evidentemente, esto les vale una vez, no les va a valer dos. Y bueno, en cierto modo pensé que también estaría bien de vez en cuando perder alguna por darle un poco de interés a la serie, más que nada. Porque si vas todo el rato ganando dices, vale, está bien, es genial. Seguro que la gente se motiva y le encanta, pero esto de vez en cuando está bien. Añade un poco más a ese hype. Nunca mejor dicho, porque sin papá hype como que no ganan, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, lo dicho, sacando una conclusión seria, sobrecargar uno de los diversos elementos que podía haber en el combate podía sonar bien para jugárselo todo a una carta. Y oye, le salió bien. Fueron a aprovechar ese llano, que es lo bueno para la caballería, que luego ya, más allá del bosque, pues sirve para más bien poco como habíamos podido ver en las anteriores batallas. Poco más que para, bueno, pues vigilar un poco los flancos y demás, pero no cuenta tanto como lo dicho en una llanura, lo hemos visto. Así que nada, como veis, han salido con todo caballería, full factor sorpresa. Y bueno, yo me sentí muy cómodo en el combate, eso sí, os voy a decir, ya más adentro del bosque. Pegué unas buenas hostias. Lo malo y una cosa que me rayó mucho, aunque no fue tan importante, fue un fuego amigo que le hice a un compañero cuando realmente visualmente te das cuenta de que la hitbox no debería haberte dado a ningún otro que a ese enemigo que tenía delante. Tiramos a uno de los contrarios y aprovechando que se había caído le metí un golpe cenital que te cagas, que en la vida real le habría arrancado un brazo de cuajo. Y sin embargo, bueno, pues el daño se computó para mi compañero que estaba detrás de él. Flipante. Pero bueno, si it happens, a veces se gana, a veces se pierde. Y seguiremos con mucho más aquí en Mayor CT Gaming. Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber que os ha parecido. Y sin más, nos vemos en la próxima. Que va a haber para muchísimo más. ¡YIHA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!